eso que escuchaban es cartas de amor que se queman el primer sencillo de este nuevo disco cartas de amor en la inconfundible voz de francesca ancarola quien tenemos al otro lado de nuestro sufrance francesca qué placer saludarte cómo estás hola antonela muy bien acá estamos con el maestro horacio burgo felices de compartir en tu programa bueno iba a venir a la presentación del maestro horacio burgo destacadísimo músico argentino que unió talentos con francesca ancarola y con luis barreto en la percusión para este disco muy bienvenido horacio cómo estás muy bien gracias muy feliz siempre estar aquí en el país de chile hermano claro que sí además que este este es un disco cartas de amor que cruza esos cariños y esas sonoridades no contemos partamos francesca por tu entusiasmo por estas canciones por estas zambas y chacareras de el norte argentino cómo llegaste a esta selección y luego vamos a hablar de ahí la conexión con el maestro gracia burgos claro bueno este disco tiene una data de algunos años partió no como disco sino que más bien como él la lectura y el estudio de un libro que llegó a mis manos en mil diecinueve por una alumna muy querida es el ya eymann me pasa este libro que es una edición del instituto nacional de música en argentina de inamu hecho por gente muy muy conocedora no el folclor en elisa por y gente que digamos trabaja desde un lugar más académico por decir así de los repertorios y el folclor en argentina entonces en este libro tuve la posibilidad de como volver un poco al origen de lo que son algunas de estas músicas muy lindas de gustavo leguizamón que yo las conocía de chicas pero las conocían las versiones no de los cantantes que de los amados cantantes del folclor mercedes sosa que yo estaba esta impronta de estas canciones en la oreja mía y con este libro se produce esta con esta posibilidad no de conocerlas como como leguizamón la había escrito realmente entonces nos sumergimos en este en este taller con horacio y con silvia servini en el verano en 2020 y montamos una había más ambas en una selección de 12 treces ambas con alumnas que van a mis talleres en el verano y tenía como esa esa dirección no de aprenderlas y aprenderlas con ellas montarlas con ellas se termina este este taller y con horacio nos vemos en la tentación de querer grabar después de toda esa semana de trabajo y de profundización de grabar algunas de las ambas en el estudio en el estudio de praga que es un estudio donde yo siempre voy a grabar con pablo que sea ingeniero históricamente discos y bueno y con con esa soltura no de si no si vengan al estudio nos pasó una tarde entera y ahí estuvimos grabando con el material muy fresco en algunas de esas ambas la selección en el estudio no me acuerdo como porque creo que la fuimos tirando no oración como realmente ya la vemos esta ya a esta otra que a esta que cantaba no sé esta otra y así fue surgiendo hasta que se acabó el tiempo en el estudio y ya no teníamos que ir pero fue como una cosa muy fluida no fue porque estábamos recién hablando y tú me comentabas gracias también que como que ya después del estudio ya nos sentíamos como en un lugar sí 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 entonces pero pero no estaba como en el horizonte hacer un álbum de samba eso se fue perfilando más hacia por lo menos en mí no sé ahora como a finales de diciembre del 2020 en plena pandemia surge esta esta idea de de sacar un tema de de esa selección que es cartas de amor que se queman como una manera casi como una práctica algorítmica no porque estábamos trabajando ahí con las gestoras en córdoba y necesitábamos sacar algo inédito a través de una de las plataformas para impulsar no sé qué youtube y resulta que ese track tuvo como buena acogida salían ahí los comentarios bueno cuando van a sacar el álbum entero es algo que digamos fue tomando cuerpo recién este año cuando fuimos al otro lado de la cordillera me mandé con mis hijas y con luis barrueto que es el profesor de vercusión nos fuimos a dar un taller y ahí la segunda parte del taller era hacia las chacareras y bueno y ahí surge este otro repertorio que complementa cartas de amor más o menos esa es la historia esa es la historia de que es una historia de amor sin duda por la música no y ahí claro te encuentras con horacio burgos que también está al otro lado de nuestro zoom y horacio tú eres profesor superior de guitarra con especialización en música argentina y por supuesto allí vas una carrera larguísima visitando revisitando dándole una mirada desde la tradición y la contemporaneidad a la música de raíz argentina y ahí en ese contexto la figura le guisamo es fundamental sí sin duda no y en este disco 8 de las 11 canciones son composiciones de él porque él es una figura tan central para la música argentina bueno la verdad es que dentro de lo que es la música como dijiste del noroeste la música argentina lo que se llama a veces uno ayer en la argentina pasa la cuestión de que uno llama folklore y tal vez algunos festivales están más puestos en la cuestión del folclore del noroeste como la samba la cueca la chacarera y bueno estaba mucho y la guisamón salteño gran no solamente compositor de obras que ya quedaron en la memoria del acero popular sino que dentro de esa corriente del folclore del noroeste él fue como el fundador de un nuevo de un nuevo estilo también dentro de la samba de sus composiciones sus composiciones siempre fueron como muy una versión una visión distinta un poquito distinta a las versiones más tradicionales que se venían haciendo de la samba y la chacarera ya sea por su forma de componer ya sea por su forma de tocar el piano y también en muchas ocasiones las interpretaba y sobre todo también porque en la década del 60 él fundó un dúo que se llamó que se llama se llamó se llama el dúo salteño que él arreglaba para ese dúo de una forma muy particular las dos voces no las empleaba en el sentido tradicional sino que las armonizaba de tal manera que creó un sello propio en el sonido de ese y en las voces de ese dúo y ese dúo interpretaba mayoritariamente las composiciones del cuchi el cuchi como te diría un poco fundacional en una corriente nueva de composición del folclore del noroeste argentino y bueno y justamente la dupla con manuel j castilla que si bien compuso temas con otros con otros letristas otros otros poetas pero sobre todo con manuel j castilla se creó una dupla y muy muy fecunda así que para muchos de nosotros también fue como no me atrevo no sé no diría como un nuevo piazzolla porque las comparaciones siempre son muy buenas pero pero digamos que si marcó una el cuchi marcó un antes y un después en cómo se venía componiendo en ese folclore del noroeste o sea que la elección también tuvo que ver por ser ese el referente y aparte porque igual nos gustaba mucho también vamos a decirlo sus temas no claro claro hay que decir que este disco cartas de amor que reúne los talentos de francesca ancarola brazo burgos y luis barrueto tiene 11 canciones y de esas 11 yo decía que 8 son de gustavo leguizamón y hay 6 de ellas que están compuestas además en la letra por manuel jose castilla como la que acabamos de escuchar cartas de amor que se queman francesca que hay en estas canciones que a ti te entusiasma tanto bueno a mí personalmente es un desafío enorme desde la entonación lo melódico siempre hay unos giros como muy sofisticados por supuesto con una armonía exquisita que que él sabía digamos poner esos acordes en esos saltos como bien estrambótico no ahí tú tenías una historia que me gusta mucho por eso que en realidad me gustaría que la contaras tú no porque este hombre trabajó con el dúo salteiro no claro y había un gusto también no por eso por ese tema melódico en esta elección melódica sí 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 bueno era 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 muy particular la melodía y las formas de esas canciones yo creo que también fueron elegidas por ese por ese gusto en particular y bueno y aparte quería como leí y si somos divertida totalmente sí 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 haciendo digamos estos saltos estos saltos melódicos no tu contabas como que decías a ver a ver si esto lo va a hacer esta cantante a ver si se puede este salto esta cantante Pero curiosamente, en ese divertirse, el tipo iba abriendo camino, ancho camino a una cosa más sofisticada y de muy buen gusto, musical, o sea, yo creo que para cualquier cantante, muchas de las ambas de Legismón es un tremendo desafío hacerlas. Hacerlas como están escritas. Horacio Burgos, a propósito de que están lanzando cartas de amor estos días, el 25 de noviembre se viene el lanzamiento oficial en el tercer festival latinoamericano Renca Jazz, a las 19.30 horas, en el Parque Metropolitano Cerros de Renca, ahí en Cerro 1555, con entrada liberada. Después van a estar en el Cahuín, en Peñalolén, a las 21.30 horas, el sábado 26 de noviembre, en Antupirén 9301, en Peñalolén, como decía, luego el lunes 28, en el Club de IAS de Santiago, ahí en Avenida Osa 123, a las 20 horas, el lunes 28. Y el jueves 1 de diciembre, en la Escuela Moderna de Música, ahí en Viña del Mar, en 1 Oriente 584, jueves 1 de diciembre a las 19 horas, y el sábado 3 de diciembre, en el encuentro Taller Canto Libre, a las 21 horas, en Valparaíso, en Volter 694. Así que se vienen cinco fechas seguidas, en una semana, básicamente. Francesca, ¿qué es lo que están preparando? ¿Con qué nos vamos a encontrar en esos conciertos? Bueno, vamos a tocar el disco completo, esperamos que la audiencia sí lo reciba, que quiera escuchar todo el disco. Y bueno, también tenemos que decir de que este disco lo venimos, digamos, montando un poco entre medio en las clases, en las pasadas, por lugares que hemos tenido oportunidad, al otro lado, la Argentina, cuando estuvimos en Chilecito, mostramos algo de este repertorio, pero esta vez lo vamos a mostrar completo, el disco. Y bueno, y bueno, y están estas chacareras que también se mezclan, que son otros autores que me encantan del folclore, está por seguir de Carnota y Marodán, está la oncena de Lagos y Goñi, y la Mishquimota, que también es una chacarera que a mí me asombró mucho esta chacarera, porque me decías Horacio que era una chacarera vieja. Claro, es más tradicional, lo que pasa es que lo escuchamos en la versión de Rebo Carnota también, así, que es otro enfoque y fue la que nos ayudó también. Ahora Horacio, para terminar, quería preguntarte por eso mismo, ¿no? La posibilidad de mostrar a un público contemporáneo que no necesariamente está vinculado con el folclore argentino, con el folclore norteño, y que está descubriendo probablemente estas canciones a través de estas versiones que ustedes están haciendo, que rinden sin duda a tributo a la raíz, pero que también tienen esta mirada un poquito más jazz y un poquito más contemporánea. ¿Cuáles son tus expectativas de llegar a otras audiencias, quizás, con esta música? Mira, siempre que yo vine a una gira de Europa y, bueno, cada vez que voy allí, obviamente toco música, obviamente, bueno, obviamente para mí. Toco música argentina, porque es la música que yo digo que es la lengua madre, ¿no? La música que más he escuchado. Obviamente también estudié un poco de música clásica y el jazz me gusta mucho y estoy abierto a muchas músicas. Siempre me gusta, y me da mucho interés y curiosidad, el hecho de presentar una música con la cual uno tiene más contacto, ¿no? Yo siento que, con Francesca hablábamos, que si bien ella a lo mejor, esta música, como bien dijo anteriormente, ya las tenía en el oído por Mercedes y formaron, algunas de ellas formaron parte de su infancia, de alguna manera también está más cerca de ellos, ¿no? Aunque ella no sea argentina, ahora voy a hablar de los países, pero Francesca tiene algo para mí que es la... el duende del intérprete, como decía García Lorca, ¿no? Que no todo el mundo lo tiene, para mí, ¿no? No es un halago, sino es simplemente, en este caso, el duende del intérprete puede, como muchas veces, tomar la raíz y mostrar una nueva manera de decirlo, hacerlo. Entonces, independiente... Bueno, yo no soy santeño, yo soy de Buenos Aires, soy porteño, si se quiere, si nos ponemos en fundamentalistas, como a veces hay, y varios insoportables, fundamentalistas insoportables. Este, solamente tienen que hacer las cosas en lugar... Bueno, uno puede crear una versión, por supuesto, conociendo y respetando la fuente. A mí me interesa mucho conocer y respetar la fuente. Yo creo que la versión o la licencia, uno se la tiene que tomar después. Esto lo decía el gran Chaco Pastorius, el bajista. Yo puedo improvisar en un tema una vez que yo lo puedo cantar, lo puedo silbar en el baño, lo puedo acompañar en un cantante, conozco bien la melodía, y entonces recién después puedo versionar el tema. Y ahí aparece el duende del intérprete. No todos los intérpretes, para mí, pueden lograr esa magia de la interpretación, mostrar un nuevo tema, si se quiere, pero respetando la raíz. Con respecto a tu pregunta, me da mucha expectativa y curiosidad de ver cómo toma entonces el público, que incluso puede haber escuchado a Francesca en sus composiciones, o la asocian más con el jazz o con lo que sea. Y bueno, esto tiene mucho de jazz también, de alguna manera. Así que bueno, mi expectativa es ver cómo va también a recibir el agente, todavía no lo sé, vamos a verlo, estas canciones, ¿no? Bueno, claramente hay muchísimo interés por poder escuchar estas cartas de amor en vivo. Repito rápidamente, el viernes 25 de noviembre es el lanzamiento oficial en el tercer festival latinoamericano Renca Jazz, ahí a las 19.30 horas, viernes 25, ahí en Renca, en el Parque Metropolitano. El sábado 26 de noviembre en Cahuín, Centro de Eventos de Peñalolena, a las 21.30 horas. Y el lunes 28 de noviembre en el Club de Jazz de Santiago, ahí en Avenida Osa, 123, a las 20 horas. Jueves 1 de diciembre en la Escuela Moderna de Música de Viña del Mar, a las 19 horas. Y el sábado 3 de diciembre en el Encuentro Taller Canto Libre de Valparaíso, a las 21 horas. Así que si vienen muy entretenidos conciertos, muy bella música, ya la pueden ir escuchando en las plataformas. Muchísimas gracias, Francesca. Muchísimas gracias, Horacio, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Un besote para los dos. Felicitaciones por el tremendo y bellísimo álbum. Se los recomiendo que hay que lo busquen y lo escuchen. Y por supuesto, si pueden ir a verlo en vivo, que lo hagan. Nosotros tenemos que despedir el programa, pero volvemos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Que estén bien. Chau. Chau, gracias. Gracias.